Estamos en el hogar de la mini reina en nuestro cantón Arenillas. Ella es Ibanita Leticia Román Campo Verde. Ibanita, estamos en plenas navidades. ¿Eso qué te quiere decir, Ibanita? A mí me provoca felicidad, me gusta compartir con mi familia. Y la Navidad es muy bonita porque aquí en esta época Dios mandó a Jesús, pues Él dio su vida por la nuestra. Así es, y compartir es bueno, compartir con niños, niñas de tu edad es algo precioso, ¿no? Claro, pues yo voy a hacer algo, voy a entregar juguetitos. Claro que no nos va a alcanzar para todos los niños de Arenillas, de todo este cantón, de nada. No nos va a alcanzar por nada. Pero llegarán donde los más necesitan. Claro, voy a llegar donde los niños que más necesitan de nuestra ayuda, de la felicidad. Para que ellos sonrían en esta época navideña, ellos pasen felices la Navidad. Y pues eso me provoca una sonrisa. Y me gusta hacer eso. Ellos siempre me apoyan en todo. Ellos me llamaron y me dijeron esa noticia que me alegró el día, que me alegró todo. Sí, es bonito porque yo también soy niña y lo he sentido. Mis padres también se ponen orgullosos de mí, de todo lo que hago, de toda mi felicidad y eso. Cuando entregues un caramelo a un niño, ¿él se va a sentir sumamente agradecido y alegre? Sí, él se va a sentir alegre porque yo le estoy dando algo al menos. ¿Y le das con amor, con cariño? Con cariño, con amor y con felicidad. ¿Qué le pedirías si papá Noel viniera? ¿Qué le pedirías a él? Yo le pediría, en vez de un juguete, salud para mis padres, trabajo para mis padres y que yo siga adelante con mis estudios. Bueno, entonces papá Noel ojalá llegue y te acompañe. Sí. Papá Noel va a estar ahí para alegrarles el día a los niños. ¿Qué nomás le vas a dar a los niños? Juguetitos, hay una comida, un chocolate. ¿El chocolate es lo más rico, no? Sí. Y caramelos. Sí. ¿Qué mensaje le darías a los niños del canto Marenillas, como mini reina? Como mini reina les daría. En estas navidades, niños, sonrían, estén alegres, que su mini reina va a acompañar a algunos de los niños. O sea, a algunos niños que, los más necesitados. Los que más necesitan. Los que más necesitan. ¿Qué?